Nada más que ni va a causar ningún mal Al día de hoy, al día de hoy, a día de hoy, a día de hoy, a día de hoy Ha sido genial, historia de el señor Oriental Mister Oriental se transporta por el lugar Los perros tan rojos, colorada de la risa La escultura de tu vida, de tu vida Quiere demostrar a la vida que la suya es una fantasía Mister Oriental siempre tiene lugar donde ubicarse Mister Oriental, lo que es católico, no se persina Es un sexo, no tiene sexo, no todas sus vecinas Mister Oriental, lo que es católico, la policía Fue robos a mano, mata, mata, caer en el frente de los romanos Por ser hispano, porque en la tienda del callejón Se han robado dos caranos, por formar escándalos urbanos Fueron ambas fiestas latinas y un conflicto entre todos los dejados Mister Oriental, creen en dosis Mister Oriental, el cristal viento ven los culos Mister Oriental es un tipo rudo Que necesita de la valle para poder dar un discurso De manera pintadora, pues... ¿Quién es más? Mister Oriental, que vosotros Los que andan a todos y los recapacitan Yo también hago parte de esta puta lista ¿Quién es más?